...anunciando específicamente el ingreso de los legisladores, senadores de la República... ...del Senado de la República, Senador Ricardo Monreal Ávila y la comitiva designada por el Senado de la República para esta recepción. He recibido por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Alejandro Almenta Amier. La representante de la Cámara de Diputados, Diputadas, Brenda Espinosa y las Embajadoras de México en Chile y Chile en México... ...Cármenes Moreno y Brenda Espinosa. El Presidente de la República de Chile, el Presidente de la Junta de Coordinación Política y el Presidente de la Mesa Directiva... ...se dirigen hasta el centro de este patio del federalismo a efecto de tomar la fotografía oficial con motivo de este encuentro en el Senado de la República. Destaca la gentil presencia de la esposa del Presidente de la República, Su Excelencia Gabriel Boric Fon, Señora Irina Caramanos. Invitamos a los invitados especiales a efecto de tomarse la fotografía ampliada. Solicitamos a las y los presentes su amable atención para escuchar respetuosamente los himnos nacionales de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Chile. ... 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 Gracias. 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 La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida al presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Fon. Bienvenido, señor presidente. Bienvenido a esta sesión solemne. Es un honor recibir su visita. Asimismo, damos la bienvenida a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la licenciada Carmen Moreno Toscano. A la diputada Brenda Espinosa López, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que viene con la función de presidenta de la Cámara de Diputados. Doy también la bienvenida a quienes integran la comitiva que nos visita, a la embajadora Manay Pacarati, al diputado, a la diputada Marcela Riquelme, al diputado Henry Leal, a la senadora Sebastián Kempich, al senador Francisco, a la embajadora Alicia Bárcena, a la señora Irina Caramanos, al ministro Antonio, al senador Carmen Gloria, al senador José Miguel, al diputado Carol Cariola, a la diputada Joana Pérez, a su excelentísima señora Beatriz Sánchez y a la embajadora Carola Muñoz. Desde luego, a la doctora Raúl Elena Carrillo Cubillos. Me permito presentar a mis compañeras y compañeros senadores de la mesa directiva. Nos acompaña, señor presidente, la senadora Ana Lilia Rivera, vicepresidenta, la senadora Alejandra Noemí Reynoso, vicepresidenta, al senador Herubiel Ávila Villegas, vicepresidente, así como a las secretarias Verónica Noemí Camino Farhad y a la senadora Verónica Delgadillo García, que integran esta mesa directiva. Señor presidente, bienvenido al Palacio de la República Mexicana, a la sede del federalismo de México. Tenemos el honor de recibir a un político joven que proviene de las luchas sociales, de las causas estudiantiles de Chile, cuyo liderazgo lo llevó a convertirse en el 2013 en el único candidato parlamentario independiente en ser electo. Su brillante trayectoria es una muestra de que la efervescencia natural de los jóvenes en todo el mundo se pueden materializar. Pueden lograrse grandes objetivos a favor de las sociedades en las que se desenvuelven. Su ejemplo sin duda refleja los ideales de una nueva generación de políticos que en el ejercicio de su derecho buscan la justicia y la inclusión. Además, es una muestra de que la sociedad busca de manera cada vez más frecuente nuevas alternativas, dejando de lado las ideas recicladas que no han logrado transformaciones sustantivas. Es por ello que le damos la bienvenida a su excelencia, señor Gabriel Boric-Front, presidente de la República de Chile. Las relaciones de Chile con México tienen antecedentes históricos enormes. Nuestra historia común, hemos contado con grandes personajes entrañables que han aportado a nuestras naciones cultura, como la maestra Gabriela Mistral, quien contribuyó de manera fundamental a combatir el analfabetismo en Latinoamérica. Sin duda, Amado Alonso y Alonso Reyes han contribuido para el proceso de intercambio cultural. Más tarde, en 1922, se recibió una invitación por parte de José Vasconcelos, secretario de Educación, con el propósito de colaborar en los planes de reforma educativa. La parte educativa y cultural siempre ha hermanado a Chile y a México. Hoy en día, es considerado un referente de la poesía universal, destacando su premio Nobel de Literatura en 1945. Fue por ello que en este año se conmemoró en el Pleno del Senado el centenario de la llegada a México de esta ilustre maestra y poetista. Desde la Cámara Alta, presidente, hemos observado con particular atención los recientes procesos sociales suscitados en Chile y que han derivado de una agenda progresista que incluye un esfuerzo verdadero por materializar la equidad de género y ejercer una justicia social hacia los grupos históricamente marginados. Es ejemplar la propuesta de su gobierno, sustentada en principios feministas y de combate al cambio climático. Sumándose a ella, iniciativas innovadoras para hacer frente a los nuevos retos que la tecnología digital nos presenta, tales como la desinformación y las amenazas virtuales. compartimos su visión. Es inaplazable garantizar derechos sociales a los trabajadores. Es fundamental la inclusión de todas las personas, sin importar sus orígenes, en atención a las demandas históricas de los pueblos originarios, los dueños de la tierra. En este sentido, el Senado de México hace esfuerzos colectivos para reconocer a los pueblos originarios. Presidente Boric, su presencia en el Senado, en este recinto, representa para nosotros un momento fundamental en las relaciones bilaterales entre México y Chile. para profundizar en los acuerdos comerciales y de integración, como lo es la Alianza del Pacífico. Con más de 10 años de existencia, esta alianza ubica las principales economías del mundo, ubica nuestra relación directa. Reconocemos en Chile al primer país de Latinoamérica a nivel de economía. Algo está naciendo fundamental en Chile que tenemos también nosotros que observar en nuestra nación. Por eso es importante su presencia. De igual manera, se debe destacar la importancia que tiene la República de Chile. Ser el primer lugar entre las economías en América Latina en competitividad internacional en el 2022 ha sido fundamental. Chile tiene mucho que enseñarle a México en materia de litio. para nosotros es muy importante. El gobierno de la República inició un proceso para el desarrollo industrial de litio y convertirse también en una palanca de desarrollo. Chile nos lleva muchos años en el desarrollo industrial de este mineral que es el oro blanco del planeta. Además, nuestras naciones sostienen relaciones económicas altamente fructíferas. Prueba de ello es que del 2000, de 1999 al 2022, Chile ha invertido más de 1.130 millones de dólares en México. Además de que existen más de 765 empresas chilenas en nuestro país. Importamos en gran medida cobre refinado, filetes de pescado, madera, carne, entre otros. Es por ello la importancia de fortalecer nuestra posición de vinculación con Latinoamérica y Chile es un referente. Finalmente, presidente Boric, le reitero que para el Senado de la República es un honor contar con la presencia de uno de los jóvenes mandatarios más importantes actualmente en el mundo, lo cual sin duda es resultado del liderazgo democrático de su país. Bienvenido a México. conforme al acuerdo aprobado para normar la celebración de esta sesión solemne, el presidente Gabriel Boric Fond dirigirá un mensaje a la Asamblea. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, señor presidente. Gracias. Estimadas y estimados miembros de este honorable Senado y a través de ustedes me permito dirigirme a nuestro hermano pueblo de México. Es para mí realmente un honor estar presente en este estrado y en este lugar por el que han pasado tantos hijos e hijas ilustres de esta hermosa patria. Y es también, quiero que sepan, un motivo de gran emoción ratificar una vez más este vínculo entrañable e imperecedero entre Chile y México. Un vínculo del cual me siento profundamente orgulloso de, como presidente de Chile, estar representando ante ustedes. Honorables senadores y senadoras, son más de 10.000 kilómetros los que separan el extremo norte de México y el extremo austral de Chile, que es de donde provengo, la Patagonia. Más de 10.000 kilómetros que atraviesan múltiples culturas y diversos paisajes que conforman nuestra América Latina mestiza. Somos dos países distantes en materia geográfica, pero a la vez unidos por una larga historia de encuentro entre nuestros pueblos. Una historia de hermandad y cooperación que ha tenido durante estos más de 200 años de vida independiente, grandes momentos que han quedado grabados en el corazón y en la memoria de nuestros pueblos. Uno de esos momentos, y que es imposible no recordar estando aquí en vuestras tierras, ocurrió exactamente hace 100 años, cuando el Estado mexicano invitó a una mujer chilena a formar parte de su campaña de expansión de la educación, en particular en el campo, en el sector rural, donde estaban los más excluidos. Un desafío que fue mexicano, pero que se transformó en latinoamericano, para el cual, y esto es una tremenda enseñanza de hace 100 años, se invitaba a una mujer proveniente de un lejano país, a una mujer pobre, a una mujer con ascendencia indígena, a una profesora, a una poeta, a trabajar por la educación de los niños y niñas mexicanos. Esta mujer era una profesora nacida en el centro norte de Chile, entre los cerros del Valle del Elqui, una zona que hoy día es conocida por sus cielos privilegiados para mirar el universo, para mirar las estrellas, y que hoy día cuenta también con uno de los, con algunos de los observatorios astronómicos más importantes del mundo. Si es que alguna vez tienen a bien conocer nuestra patria, los invito a recorrer los parajes del Valle del Elqui, porque realmente son conmovedores. Quizás fueron esos cielos abiertos los que permitieron a esta profesora rural mirar más allá y aventurarse en el noble desafío de enseñar, de escribir y adentrarse en el mundo de la poesía. Conversábamos hoy día en la escuela Gabriela Mistral, del sur de la Ciudad de México, que es difícil pensar a Gabriela si no hubiese sido maestra y poeta, o poeta y maestra. Combatiendo prejuicios, abriéndose paso en una sociedad clasista de hombres y privilegios, colocó el amor por el conocimiento y la enseñanza como su principal herramienta para enfrentar la adversidad y vaya que lo logró. Fue esta mujer, Lucila Godoy Alcayaga, conocida mundialmente como Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en el año 1945, la que tuvo el privilegio de participar en ese tremendo esfuerzo educativo a nivel nacional que fue impulsado hace 100 años por José Vasconcelos, cuyo espíritu ella tan sabiamente sintetiza en la conferencia de Veracruz, muchos años después, en 1951, en la que fue también su patria, con la frase El pan con paz y la paz con cultura. Esta historia nos habla no solamente de aquellos lazos entrañables entre nuestros pueblos, sino también de algo que forma parte de la cultura y la historia mexicana, mirar siempre, mirar siempre a América Latina, con generosidad, con solidaridad. Como lo hizo Vasconcelos, y aprovecho de saludar, por supuesto, a su hijo, el senador José Vasconcelos, quien nos acompaña hoy y que nos acompañó en Chile hace poquito. Muchas gracias, José. Él miró al extremo sur del continente y puso la vista en una maestra rebelde, rebelde, sin título universitario, que reconoció en ella la gran capacidad de aportar en la tarea de fortalecer la educación del pueblo mexicano y así fue. Y hoy día, más de 1.500 instituciones educativas a lo largo y ancho de México llevan el nombre de Gabriela Mistral. Y quiero que sepan que para nosotros es un honor cooperar también con estas instituciones y fortalecer, a través de ellas, por los niños y niñas de México, por los niños y niñas de Chile, nuestro vínculo con ustedes. Eso es México para nosotros. Un país que expresa lo que somos como latinoamericanos. Porque, y esto me interesa defenderlo con mucha fuerza, Chile es profundamente latinoamericano también y le habla al mundo desde América Latina y le podremos hablar al mundo con mucha más fuerza si somos capaces de trabajar por ese sueño de nuestros padres y mandres fundadoras de nuestra América Latina unida. Es enorme y variado el pueblo que se reconoce en sus lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Solo hoy día, en esta escuela, nos recibía el lenguaje zapoteca, zapoteco, el lenguaje zapoteco, una estudiante. Y era para nosotros emocionante escuchar y pensaba en nuestra patria, en Chile, cuántos estudiantes hoy día podrán hablar en Mapudungún, en Rapanui, en Kunza. Qué importante potenciar también, aprovechando que estamos en la década de las lenguas indígenas lideradas por la UNESCO, la educación intercultural para rescatar las raíces de donde vinimos. Porque Chile y nuestra América Latina tenemos mucho que seguir aprendiendo de las culturas y de los pueblos indígenas que dieron origen a nuestra patria. Es también este, México, un país que ha hecho enormes esfuerzos por cooperar en la muchas veces difícil construcción de paz en nuestros países. Como lo hacen ahora, por ejemplo, con la promoción de los diálogos de paz entre los diferentes actores del conflicto social y político en Venezuela. Como lo hicieron hace 30 años con la firma de los acuerdos de Chapultepec que fueron decisivos para el avance de la paz en El Salvador. Por eso es que me siento tan emocionado de estar acá con ustedes hablando desde esta tribuna tan privilegiada. Por eso recibimos con tanta emoción y gratitud a Beatriz Gutiérrez Müller que hace tan solo unas semanas nos visitó junto con su secretaria de Educación para conmemorar los 100 años de la llegada a México de nuestra poeta eterna Gabriela Mistral y nos dejó en el Museo de la Educación de Santiago de Chile un precioso mural que es una réplica del que está también en la Secretaría de Educación acá. Son muchos los ejemplos históricos y actuales que podemos dar sobre la relación cultural en nuestros pueblos. La lucha de Morelos, de Hidalgo, el sacrificio de Madero, la rebeldía de Villa y de Zapata. Es ejemplos que han llegado hasta nuestra patria en rancheras, en corridos que ingresaron a los hogares del Chile profundo hace ya casi un siglo de la mano también del prolífico cine mexicano que todavía acompañan e inspiran nuestra escena artística. Recuerdo haber sido muy joven, lo soy todavía pero en ese, debo haber tenido 8 años cuando extrañamente y sin entender muy bien por qué derramaba una lágrima y eso es que no soy de lágrima fácil cuando nos enteramos en Chile del fallecimiento de Mario Moreno debe haber tenido 8 años, debe haber sido a principios de los años 90 y además el intercambio entre Chile y México ha sido profundo. Pienso en, más allá de Gabriela Mistral, artistas como Roberto Bolaño que hizo gran parte de su obra aquí en México en artistas actuales como Montlafert que nos enorgullece y nos llena el corazón en donde ustedes acá en México le dieron la acogida que nosotros no supimos darle en nuestro país. Pienso en los versos de poetas como Octavio Paz, como Sor Teresa, como Sor Juan Inés de la Cruz Pienso en la influencia que ha tenido instancias de nuevo tipo de cultura como 31 Minutos hoy día los jóvenes mexicanos, los niños mexicanos me preguntaban por youtubers chilenos que yo no conocía hay un intercambio entre nuestros jóvenes que se da mucho más rápido hay jóvenes chilenos que hablan con acento mexicano producto de la expansión de la cultura a través justamente de los youtubers pienso en el Fondo de Cultura Económica y el valiosísimo esfuerzo de divulgación cultural o en el muralismo mexicano y su influencia en Chile por cierto en el rol que jugaron las y los exiliados que tras el golpe militar de 1973 vivieron esa entrañable solidaridad de los pueblos y se radicaron en esta patria siendo tan bien y tan generosamente acogidos como puede dar cuenta nuestro senador José Miguel Insulza que nos acompaña hoy cuando en nuestro país hace 50 años la democracia fue despojada sangre y fuego México no solo recibió a aquellos quienes fueron forzados y obligados a abandonar el país entre ellos Tencha Allende Tencha Busi sino que hizo sistemáticos esfuerzos por el reconocimiento y condena internacional de las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente ocurrieron en nuestro país por casi 17 años de esa experiencia internacional nosotros hemos aprendido también que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina uno no puede callar y pienso y siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano esa solidaridad que México tuvo en ese momento con nosotros por eso valoramos ese apoyo representado en los miles de compatriotas que encontraron en México un refugio y que hicieron de esta patria su hogar un hogar que incluso hasta el día de hoy habitan muchos de nuestros compatriotas en nombre de ellos y de sus familias muchísimas muchísimas gracias quisiera recordar además que esa solidaridad que fue prestada a nuestros compatriotas en esas tierras estuvo presente de antes en nuestro territorio tras el mega terremoto de 1960 hace ya más de medio siglo el gobierno de México decidió realizar un aporte financiero pero que no fuera solamente en dinero sino que fuera también en arte y hasta el día de hoy cualquiera de ustedes que vaya a una de las ciudades más importantes de Chile la ciudad de Concepción va a poder ver en la Casa del Arte de la Universidad el mural de Jorge González Camarena que junto a la colaboración de los mexicanos Salvador Almaraz, Manuel Guillén, Javier Arevalo y los chilenos Albino Echeverría y Eugenio Brito realizaron entre noviembre de 1964 y abril de 1965 el mural llamado Presencia de América Latina cuyo relato está más vigente que nunca qué lindo y qué emocionante es ver los murales mexicanos ayer tuve la oportunidad de ver el del Palacio Nacional y la verdad es que es estremecedor ese relato nos recuerda el valor de la solidaridad y la amistad entre nuestros pueblos que venimos hoy día a refrendar y a profundizar en materia económica la columna vertebral de nuestra relación durante las últimas décadas ha sido el Tratado de Libre Comercio del año 1999 que posteriormente fue profundizado por el Acuerdo de Asociación Estratégica del año 2006 actualizado del año 2015 y que con el Presidente López Obrador el día de ayer nos hemos comprometido a realizar una nueva actualización durante el año 2023 a través de este hemos podido poner en marcha planes de acción que incorporan mecanismos que avanzan en equidad de género y en innovación tecnológica qué alegría saber como nos contaban sus senadoras de que el Senado y la Cámara de Diputados de México son instituciones paritarias qué orgullo nuestro respeto y esperamos poder pronto seguir su ejemplo hoy la calidad de socios estratégicos de México y Chile se complementa por cierto con nuestra participación en el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico y en la Alianza del Pacífico cuya cumbre número 17 con la Presidencia Pro Temporo de México se realiza en estos días porque no se equivoquen lo que se suspendió fue solamente el encuentro de presidentes como un acto de solidaridad del Presidente López Obrador con el Presidente del Perú Pedro Castillo ante la la insólita prohibición que le hicieron para poder salir de su país pero la Alianza del Pacífico se siguió realizando y de hecho tenemos una delegación de parlamentarios y parlamentarias específicamente dedicada a este tema quiero que sepan que para nosotros esta alianza entre Perú Colombia México Chile y a la que pronto esperamos se nos una Ecuador también es fundamental me contaba el Presidente López Obrador que Veracruz ya no es el principal puerto sino que el principal puerto se ha trasladado hacia el Pacífico y eso es justamente porque hoy día el Pacífico es el centro del mundo y por lo tanto las relaciones que desde América Latina podamos hacer para unirnos y aprender y relacionarnos con países que desconocemos como Malasia Brunei Indonesia Japón la misma China que me atribuyeron su presidencia injustamente recién creo que es fundamental quiero aprovechar de repetir lo que he planteado en los foros internacionales que me ha tocado participar en representación de nuestro país Chile nuestros países se necesitan mutuamente aquí nadie se va a salvar por separado resultaba paradójico ver como en medio de la pandemia más brutal que ha asolado a todo el mundo quizás desde la gripe española en 1918 la del COVID-19 como salimos todos inmediatamente a competir por quien conseguía más rápido las vacunas en vez de haber colaborado y haber comprado juntos como ante la quema y pérdida del patrimonio humano de ese pulmón del continente y del mundo que es del Amazonas no éramos capaces de actuar en conjunto justamente para protegerlo alegría el triunfo de Lula en Brasil por cierto nuestra historia de cooperación social económica y cultural es la muestra más clara de que solo avanzando juntas y juntos el camino del progreso va a ser más fácil de transitar que nadie se va a salvar por separado honorables senadores y senadoras tenemos una relación profunda basada en sólidas raíces culturales también nuestra relación se basa en los desafíos futuros que compartimos la transición energética el enfrentar la crisis climática la igualdad de género el combate a la violencia el combate al narco por ello espero que logremos intercambiar experiencias y los invito a conocer a la delegación de parlamentarios que me acompañan hoy día a Marcela Riquelme Henry Leal Sebastián Keitel Francisco Buenchumilla a Carmen Gloria Aravena José Miguel Insulza Carol Cariola y la diputada Joana Pérez para nosotros es importante su presencia porque representan también la amplitud del arco político chileno y esperamos poder traer también lecciones y aprendizajes de este viaje me me asiste la certeza que y lo he repetido hasta el cansancio Chile necesita al mundo y el mundo necesita Chile pero mejor el mundo necesita América Latina unida y para que América Latina esté unida necesitamos profundizar nuestro intercambio comercial tenemos por cierto experiencia en materias primas pero no es solamente materias primas lo que tenemos América Latina no es solo un gran reservorio de materias primas para los países desarrollados del primer mundo América Latina es también fuente de conocimiento de innovación así lo demuestran nuestras universidades nuestros académicos y académicas así lo demuestra nuestra vigorosa sociedad civil así lo demuestra también nuestros movimientos sociales veo ahí el derecho al voto de las mujeres consagrado en 1953 en México el movimiento estudiantil de 1968 que nos marcó a fuego pese a no haber estado vivo tal como el grito de Córdoba a principios de siglo la masacre de Tlatelolco en 1968 todavía está grabada a fuego en nuestros corazones para profundizar en esa relación me hubiese encantado poder asistir a las tierras tapatías a la feria del libro de Guadalajara desgraciadamente en esta oportunidad no podré hacerlo pero espero prontamente ser parte de esta instancia porque es uno de los hitos más relevantes en la vida cultural de nuestra América Latina porque además íbamos a conmemorar los 50 años de ese discurso hermoso que pronunciara Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara recuerdo inevitablemente partes de ese discurso que se viene a la cabeza ser estudiante ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica Allende decía en esa época nuestro gobierno está compuesto por laicos marxistas y cristianos y respetamos a los cristianos que representan el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo un tremendo discurso que hasta el día de hoy nos estremece no podremos celebrarlo en Guadalajara pero lo hacemos aquí desde el honorable Senado Mexicano pero lo nuestro no es solo historia no es solo nostalgia es por sobre todo futuro para seguir avanzando los temas del futuro es que estamos acá para compartirles el llamado a trabajar en conjunto a aprender de nuestras experiencias enfrentando la pandemia el tremendo dolor y la brecha que se ha generado en nuestros pueblos a propósito de la pandemia en nuestros niños y niñas hoy día quiero que sepan que esta tiene que ser es una prioridad para nuestra patria y queremos conversar con ustedes como lo han hecho porque esos dos años sin haber tenido interacción en las escuelas si no los enfrentamos con mucha decisión con mucha colaboración los vamos a pagar muy caros en el futuro hoy vivimos tiempos difíciles hacer política es difícil hacer política conlleva riesgos me acordaba de de este verso de Sor Juan Inés de la Cruz que decía si los riesgos del mar considerara nadie se embarcara si los riesgos de construir una sociedad más justa si los riesgos de construir una patria más equitativa consideráramos a la hora de decidir entrar en política seguramente serían muy pocos los que estarían acá porque conlleva riesgos pero riesgos que valen la pena correr nuestra América Latina fue de los continentes que más aportó tristemente con muertes en el COVID y eso tiene que ver con la profunda desigualdad de nuestras sociedades es por eso que es importante que seamos capaces de hablar de cómo distribuimos la riqueza que entre todos generamos de una manera más justa y equitativa decir de manera muy clara que nos importa el crecimiento pero el crecimiento que es justo equitativo y sostenible en el tiempo con nuestras comunidades con nuestro medio ambiente nos interesa el crecimiento que incluye a los más desplazados a los campesinos a los indígenas a las mujeres permítanme contarles que en Chile acabamos de presentar una reforma de pensiones entiendo que ustedes acaban de elevar a rango constitucional su sistema de pensiones en donde pretendemos hacernos cargo de un problema que tenemos en nuestro país que el sistema de capitalización individual tal como lo conocimos desde los 80 en adelante fracasó y que necesitamos incorporar solidaridad solidaridad para hacerse cargo solidaridad para hacerse cargo por ejemplo de el trabajo inmenso pero no reconocido socialmente que cumplen las mujeres en nuestra patria y seguramente en toda América Latina esos trabajos reproductivos no remunerados de cuidar a los niños de llevar las casas de cuidar a los enfermos a las personas mayores por eso en Chile nos hemos propuesto avanzar en la valorización de los cuidados en el reconocimiento de los cuidados pero también en corresponsabilidad también en corresponsabilidad porque los hombres también tenemos que hacernos cargos de esos roles que tradicionalmente se le otorgaron a la mujer pero que no tienen nada de naturales acá ambos podemos realizar las mismas tareas y por eso también tenemos que igualar los salarios de las mujeres en el espacio público ¿cómo es posible que hasta el día de hoy en América Latina por el mismo trabajo se pague un 30% de sueldo menos? esas injusticias tan naturalizadas durante demasiado tiempo nos deben escandalizar y debemos en conjunto países hermanos trabajar para poder erradicarlas han sido dos años de pandemia una guerra injusta criminal en Europa que todavía no termina y una crisis social y política que se ha expandido de distintas maneras por prácticamente todo el mundo crisis migratorias recurrentes en el norte y en el sur ustedes lo viven en el río bravo nosotros lo vivimos en el extremo norte de nuestra patria en Chacayuta y pensamos como lo importante que es ver el fenómeno migratorio con ojos de humanidad sabemos de que es durísimo para tanto quienes se migran como para los pueblos que reciben migración en cantidades a los que no están acostumbrados nos está pasando ahora en Chile y tenemos que abordarlo en conjunto como América Latina insisto ningún país va a solucionar solo esto no podemos mirar para el lado ante por ejemplo la crisis que se está viviendo en Haití no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua no podemos no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país en cualquier país de nuestra América Latina en cualquier país de nuestra América Latina se violen los derechos humanos y permítanme decírselo porque acá yo no vengo a dictar cátedra en nuestro país hace poco también sufrimos violación a los derechos humanos y sabemos que acá en México también la han sufrido de manera muy fuerte veo en sus en sus pupitres me alegro que no es un tema político sino que veo que es totalmente transversal no faltan ellas me imagino que tiene que ver con los femicidios 11 mujeres 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México brutal ese tipo de no naturalicemos estas violencias tenemos que combatirlas en conjunto y no me cabe ninguna duda de que nuestros parlamentarios y parlamentarias también van a estar disponibles para ello tenemos una crisis climática que ha sido producto de como nosotros seres humanos hemos concebido el desarrollo del planeta en particular los países hoy día más desarrollados pero hoy día no basta con exigirles solamente a ellos tenemos que comportarnos todos a la altura porque estamos en un momento en donde nos jugamos quizás no la vida nuestra pero si la vida nuestra la vida nuestra y también la de las futuras generaciones hay y siguen habiendo niños y niñas condenadas a vivir en la pobreza por el solo hecho de nacer en un determinado lugar piececitos de frío azulosos de frío como os ven y no os cubren Dios mío cantaba Gabriela a propósito de su experiencia justamente en las montañas mexicanas y esa pobreza nos tiene que seguir escandalizando y tenemos que seguir combatiéndola de manera muy firme con políticas fiscales que se hagan cargo de la tremenda desigualdad que existe en nuestras patrias hay honorables senadores y senadoras nuestros países no solamente tienen una historia en común sino por sobre todo un futuro compartido quiero invitarlos invitarles a que trabajemos juntos y juntas en enfrentar unidos esta agenda y hagámoslo profundizando siempre nuestra democracia porque en Chile lo decimos con mucho orgullo cuando tenemos problemas de convivencia cuando tenemos diferencia entre los diferentes sectores políticos los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más democracia y no con menos democracia y no con menos democracia y no con menos democracia quiero dejarles quiero dejarles no me corresponde no me corresponde no me corresponde senadora no me corresponde a mí involucrarme en política interna quiero dejarles un abrazo fraterno en representación del pueblo de Chile porque sepan que allá desde chiquititos como recordaba la senadora Aravena se nos enseña que México es un país amigo así lo sentimos y así lo hemos sentido en esta visita breve pero intensa y nos vamos con el corazón caliente que viva Chile y que viva México un abrazo grande gracias Gracias. Presidente Gabriel Boric Fon, gracias por su mensaje, por su solidaridad, por su sentido latinoamericano. A nombre del Senado de la República, le agradezco su visita y la de su comitiva a esta sesión solemne. Su asistencia a estas sesiones muestra de la importancia de nuestras naciones para lograr fortalecer a nuestras instituciones. Agradezco a las distinguidas invitadas e invitados que acompañan al señor presidente. Lo invito a que nos tomemos la foto oficial y que reciba un presente, por favor. Gracias. 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 limitadas, encabezadas por el señor presidente de la República de Chile. Solicito a mis compañeras y compañeros senadores, permanezcan en la sesión. Se levanta la sesión.